Música Empezamos con algo dulce como mis labios 125 gramos de azúcar La misma cantidad de harina 125 gramos también Ay, madre mía, como me ha dejado orejitas el huevo derecho Me ha roto los huevos Y por último nuestro ya conocido amigo El colorante alimenticio de color ¡Negro! Tan negro como esta luz que tengo aquí enfrente Ay, araño, tienes más trabajitos para mí Me gusta este mundillo Ay, si esa mano no para de moverla ¿Quieres que se la corte? No te defraudaré Se la arrancaré cuando duerma Ay, perro Pelosombra, di tu frase Ya estoy cansado de la bromita Yo soy verde, eso es negro Una televisión apagada es verde Y un africano también La revisión apagada es verde Yo soy verde La vista es verde Darte Gracias.